Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. El mes de noviembre fue el segundo con mayor número de asesinatos dolosos y el primero del año en donde más mujeres fueron asesinadas, con un total de 12 fallecidas de manera violenta. Al cierre de los días 30 del penúltimo mes del 2019, en el registro que Zona Franca realiza se contabilizaron un total de 54 homicidios dolosos, de los cuales tres víctimas no habían sido identificadas. Datos del portal de estadística de la Secretaría de Seguridad Pública de León señalan un total de 442 asesinatos dolosos tan solo del mes de enero al cierre de octubre, es decir, que al iniciar diciembre iban 496 personas asesinadas en la ciudad. También quisiera comunicar que los resultados oficiales de la necropsia que le realizaron a mi hermana, muy lastimosamente para nosotros, confirmaron que fue un homicidio. Publicó el perfil de Agustín Vega Gumbal, quien se identifica como hermano de Daniela, la joven cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado por la noche en una vivienda de Noria Alta en Guanajuato. En el texto publicado se leen agradecimientos por el apoyo de las manifestantes que marcharon ayer en la noche en la capital guanajuatense y en otros municipios para exigir seguridad para las mujeres y en particular justicia para Ana Daniela, movilización que concluyó alrededor de las 8 de la noche. No solo la obra pública cayó en el Estado, también la construcción de vivienda económica dejó de crecer este año, así lo informó Francisco Bermúdez Rojas, vicepresidente de vivienda de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Desde 2016 la tendencia fue a la alza con más de 10.000 casas construidas, sin embargo, hasta el último dato, para este 2019 se cerrará con 7.347 casas. Pero además es el año más bajo en subsidios, con solo 9 millones de pesos, mientras que el año pasado se otorgaron 170 millones de pesos. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. Más tarde. out CC por Antarctica Films Argentina